Yo soy del mero Chihuahua, del mineral del parral Escuchen este corrido, que alegre vengo a cantar Que bonito es Chihuahua Linda mi tierra norteña, india vestida de soledad Lava como un león herido, dulce como una canción Que bonito es Chihuahua Esas liebres orejeras y los pinos de Majalpa Y el gran ganado llamado caras blancas de Chihuahua Que bonito es Chihuahua Lindas mis noches de luna, alegradas con Sotón Que por allá por las juntas, me paseo con mi amor Que bonito es Chihuahua Para valientes mi tierra, para manzanas el valle Asadero, villa ahumada y de la sierra las carnes Que bonito es Chihuahua Ya me voy, ya me despido No se les vaya a olvidar Pa' gente buena Chihuahua Que es valiente, noble y leal No se les vaya a olvidar 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 Gracias por ver el video.